Música Arquibides Ordóñez oficialmente es guatemalteco y podrá ser opción para la selección sub-20 de Guatemala Comunicaciones y Malacatecos son los representantes de Guatemala en la próxima liga con CACAF a falta de definir un boleto Y hoy se disputará la semifinal de ida del ascenso en la primera división Todo esto y mucho más en el resumen semanal de noticias en Bendito Fútbol GT Comencemos Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias Arquibides Ordóñez es guatemalteco El jugador de 18 años del Cincinnati FC, Arquibides Ordóñez, esta semana recibió oficialmente la nacionalidad guatemalteca Y podrá ser opción para el técnico Rafael Loredo en el premio mundial sub-20 que disputará Guatemala en el próximo mes de junio Recordemos que Ordóñez mostró interés por jugar en la bicolor Lo cual facilitó de cierta manera el trámite de nacionalización Por lo que el delantero ya es opción para nuestro país ¿Qué pensás de esta noticia? Comunicaciones y malacateco en la liga con CACAF Esta semana se disputó la penúltima jornada de la fase de clasificación del torneo clausura 2022 En el estadio Manuel Felipe Carrera Municipal, actual líder, fue derrotado por Antigua GFC Que con esa victoria dice presente en los cuartos de final Con esto, Comunicaciones a falta de una jornada es el ganador de la fase de clasificación en el acumulado Y por ello aseguró su plaza en la siguiente edición de la liga con CACAF Donde el cuadro crema defenderá el título Malacateco por ser campeón del torneo apertura También será parte del torneo de clubes de la región Por lo que solo falta definir la próxima plaza que sería del campeón de este torneo clausura Desde ya deseamos éxito a los toros rojos y a los cremas en este torneo internacional Por el ascenso Esta noche se disputará la ida de las semifinales de la primera división Entre el club deportivo marquense y el deportivo misco Quien gana esta serie asciende a la liga nacional El encuentro se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada Donde se espera un ambientazo Por la señal de Claro Sports Hoy, sábado 7 de mayo Marquense enfrenta a Misco a las 20 horas Última jornada Este domingo se disputará la última jornada de la fase de clasificación del torneo clausura 2022 Todos los encuentros se disputarán a las 11 horas A Trapa del estadio Manuel Arisa enfrentará a Municipal Quien está obligado a conseguir una victoria para ganar la fase de clasificación Y sumar como mínimo 190 minutos para jugadores de categorías especiales Antigua recibe a Malacateco en el estadio Pensativo Comunicaciones de local en el estadio Doroteo Guamuch Enfrenta a Xelajú Mario Camposeco Quien ya no tiene ninguna posibilidad de avanzar a la fase final Guastatoya en el David Corrón Ichos Recibirá a los Príncipes Azules de Cobán Imperial Santa Lucía Cochumal Guapa en el estadio Municipal Enfrentará a los Peces Vela del Deportivo Iztapa Y para cerrar el telón en un duelo de descendidos Sololá enfrentará a Nueva Concepción en el Shamba 94 ¿Cuáles son tus vaticinios para este partido? Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado Suscríbete al canal para más contenido Yo soy René El Cid del canal de Bendito Fútbol GT Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!